Desde el Infierno ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, soy Gilberto Pérez Castillo y le doy la bienvenida a este subprograma Desde el Infierno, este espacio que C7 Multiplataforma dedica para hablar de los asuntos de carácter nacional que nos preocupan y que nos ocupan a todos y el día de hoy quiero invitarlo a que hagamos juntos un esfuerzo de reflexión sobre un tema que a mí me ha venido preocupando en los últimos tiempos, una actitud que enarbolan muchas personas, tal vez usted sea uno de ellos y que de alguna manera se ha venido generalizando y que creo que debe preocuparnos y ocuparnos a todos y es el tema de la política, esta actitud que se expresa por muchos con frases como ya estoy harto de la política, no nos interesa saber nada de política, ya estamos hartos de la política y de los políticos y de los partidos y que le comentaba, me preocupa porque decir no me interesa la política o estoy harto de la política implica también decir no me interesan los temas de la seguridad, no me preocupo por las calles, no me preocupo por la calidad del agua y del aire, no me preocupo porque los servicios públicos sean eficientes o no porque de eso se trata la política y por eso quiero invitarlo a que hoy juntos hagamos este esfuerzo de reflexión, juntos analicemos qué es la política, para qué es la política, por qué existe la política y que tengamos algo de entrada, tenemos que entender que la política es necesaria, que no se va a acabar porque la despreciamos, que los partidos políticos y los políticos seguirán existiendo y por lo tanto como la política, los partidos y los políticos afectan a nuestra vida, creo que más vale la pena que nos pongamos manos a la obra y nos pongamos todos juntos a arreglar lo que sucede en la política, por eso lo quiero invitar a que hoy dediquemos esta hora desde el infierno a analizar este tema, analizar los impactos que tiene nuestra vida y qué podemos hacer como ciudadanos, como gente común y corriente para resolver los problemas que nos son comunes, tenemos muchos, inseguridad, poca calidad de agua, poca calidad de aire, calles en mal estado, carreteras deficientes, un sistema educativo al que le hace falta mucho por arreglar, por hacer, por mejorar y muchísimos asuntos que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, por eso le digo la política, la deteste usted o no, tiene un impacto en la calidad de su vida. Lo invito a que se comunique con nosotros para hablar juntos de este tema al teléfono 3030-5307, lo invito a que se comunique también a través de mi cuenta personal de Twitter, arroba Gilberto Pérez y que lo haga también si gusta a través de la cuenta de este programa arroba desde guión bajo infierno, así que lo invito a que me acompañe durante la próxima hora y que reflexionemos, que analicemos juntos qué hacemos con la política y qué hacemos con nuestros políticos para mejorar a ambos y para mejorar por lo tanto nuestra calidad de vida. Le decía, la política es necesaria, es necesaria en cualquier colectivo, en cualquier sociedad, no hay manera de decir no queremos los ciudadanos que exista la política porque la política es necesaria porque nos ayuda a resolver los problemas que son comunes para todos los seres humanos, hay problemas que son particulares, hay problemas que tienen que ver con cómo nos arreglamos unos a otros, sin embargo hay otros que necesitamos, los seres humanos, una entidad, un responsable que se haga cargo de poner orden en asuntos por ejemplo como la seguridad, como el diseño y la construcción de las calles, de las carreteras, como el tema de llevar agua a nuestros hogares y tratarla una vez que la usamos, qué hacer con toda la basura que producimos en las diferentes comunidades. Todos estos asuntos tienen que ver con la política y para eso existe la política, porque estos asuntos no los podríamos arreglar entre particulares, no podríamos resolver, hacernos justicia unos a otros por nuestra propia mano, no podríamos decidir cómo llevo el agua hasta mi casa y cómo la desecho, por eso existe la política y por eso tiene que ver con nuestra vida, con cómo están nuestras calles, cómo está nuestra agua, cómo está nuestro aire, qué tan seguros estamos, las personas, nuestros bienes, nuestros patrimonios, nuestros derechos, de todo esto habla de la política y por eso lo invito a que juntos reflexionemos qué es, para qué sirve, pero sobre todo cómo podemos mejorarla y al mismo tiempo mejorar nuestra vida. Voy a hacer un primer corte, lo invito a que se comunique conmigo el 30305307 y le reitero mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, para que quiero su opinión, quiero saber qué piensa de la política y que me diga también cómo podemos mejorarla. No le he cambiado, ahora regresamos. Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y como le decía al principio, hoy quiero que platiquemos usted y yo, que reflexionemos sobre el tema de la política y los políticos y qué hacemos los ciudadanos, qué hacemos usted y yo juntos, qué podemos hacer para mejorar la política, porque en la manera en que mejoremos la política estaremos mejorando también nuestra vida. Y mira, a propósito del tema que estamos tratando hoy, la política, los políticos, la democracia, quiero decirle que tenemos hoy tres libros y los tres son muy buenos, son cortesías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que los vamos a poner a disposición de usted para que se comunique con nosotros, obviamente al final diremos de todas las personas que se inscriban quiénes se los llevarán. Le comento, tenemos este libro que se llama La jornada de un escrutador de Ítalo Calvino, un muy buen libro que vale la pena, es un breve libro, pero vale la pena realmente leerlo. Tenemos en segundo lugar un clásico mexicano sobre la democracia, el libro es ni más ni menos que la sucesión presidencial en México en 1910, este clásico de Francisco Ignacio Madero, este libro que arrancó sobre todo el movimiento intelectual, el movimiento de la revolución mexicana en México, el combate al porfiriato y finalmente tenemos este libro de Carlos Pereira que se llama Sobre la democracia, cualquiera de estos tres libros vale la pena, entonces si usted los quiere conseguir comuníquese con nosotros al 3030-5307 para que al final digamos de todas las personas que se inscriban quién se lo lleva, porque la verdad le digo cualquiera de estos tres libros vale la pena leerlos y sobre todo nos ayudan a entender más lo que es la democracia y la participación ciudadana para cambiar la realidad de nuestra sociedad y lo que pasa en los asuntos públicos. Le comentaba entonces en el bloque anterior que la política es necesaria, no hay manera de evitar que la política exista en nuestras vidas porque necesitamos de la política, de los políticos y de los gobiernos para resolver los problemas que no son comunes, esos problemas que yo le decía, la inseguridad, la falta de calles o su mal estado, el alumbrado público, los sistemas de salud, los sistemas de urgencias, los sistemas de recolección y disposición de la basura, todos estos temas tienen que ver con la política y los políticos y los gobiernos son los obligados a enfrentarlos, administrarlos y a resolverlos. Por eso debemos entender de entrada como ciudadanos que ninguna de estas tres instituciones se van a acabar y por lo tanto tenemos que entender que no basta simplemente que como ciudadanos digamos, ya estamos hartos, no quiero saber nada de los políticos, no quiero saber nada de los partidos, todos son iguales, etcétera, etcétera, porque se equivaldría a cerrar los ojos a una realidad, pero la realidad ahí va a seguir, ahí va a continuar, equivaldría como las avestruces, esconder la cabeza en un hoyo, pero aunque lo hagamos, la realidad va a estar allá afuera y se va a imponer y le digo, afecta nuestras vidas para bien o para mal. ¿Qué hacemos los seres humanos para resolver este tipo de problemas que son públicos? Pues lo hacemos precisamente a través de la política, a través de los gobiernos y a través de los partidos. ¿Por qué existen los partidos y por qué existen los políticos? Por una razón elemental, con todas las deficiencias que tenga, la democracia es el mejor sistema que hemos inventado los seres humanos para decidir quién debe gobernarnos y por lo tanto quién debe hacerse cargo de estos asuntos públicos. No tenemos un mejor régimen para resolver este tema. Claro, tiene muchas deficiencias, yo le diría dos de ellas fundamentales. La democracia únicamente nos garantiza que quien nos va a gobernar es aquel que saque más votos que sus contrincantes. Sin embargo, el sistema democrático no garantiza que va a ganar el mejor, que va a ganar el más honesto, que va a ganar el más preparado. Simplemente nos garantiza que va a ganar el que más votos tiene. ¿Qué otra deficiencia tiene la democracia como sistema político? Pues que precisamente gana aquel que tiene más votos y muchas veces los votos los gana quien mejor habla, quien es más simpático, quien es más chistoso, quien es más bravucón y no necesariamente quien tiene la mejor propuesta por un asunto elemental. Nos guste o no nos guste, los ciudadanos votamos movidos por nuestros sentimientos, no votamos movidos por nuestras reflexiones. Normalmente, y reconozcámoslo, los ciudadanos no nos informamos realmente quiénes son los candidatos, qué enarbolan los partidos políticos, no nos informamos el antecedente de los candidatos y simplemente votamos por emoción. ¿Por qué queremos echar a un partido afuera del poder o simple y sencillamente porque alguien nos cayó bien, se nos hizo simpático? Estas son grandes deficiencias de la democracia, sin embargo, a pesar de ellas, no hay otro sistema de decisión de quién debe gobernar en el mundo como este, porque bueno, usted podrá ver otros regímenes políticos, otros sistemas políticos como el cubano, como el chino, donde pues no existen elecciones y por lo tanto lleva implícito un asunto fundamental, el ejercicio de nuestras libertades. La democracia también es el sistema que nos permite con mayor claridad, con mayor garantía, el que podamos disfrutar de nuestras libertades, de poder expresar lo que queremos, de poder hacer lo que queremos, por supuesto cuidando el derecho y los intereses de otros, pero la democracia es el único sistema donde las libertades están garantizadas y por lo tanto debemos valorar también esto. ¿Qué implica que haya democracia? Bueno, implica que haya partidos políticos que se presenten y que presenten candidatos en cada una de las elecciones para que los electores de aquellos candidatos que están en la boleta, podamos decidir quién queremos que nos gobierne o quién no queremos que nos gobierne, por supuesto. Entonces, ¿tiene deficiencia la democracia? Sí, pero insisto, es el mejor modelo, es el mejor sistema de decisión de quién nos debe gobernar, que hemos hecho los seres humanos, por lo tanto, si queremos decidir quién sea nuestros gobernantes, si queremos vivir con libertades, tenemos que aceptar que los partidos políticos deban existir y que, por lo tanto, deban existir, por supuesto, los mismos políticos que son los que integran a los partidos. ¿Qué tenemos entonces en esta condición? Una realidad, los partidos políticos no van a desaparecer, la política no va a desaparecer y entonces tenemos que asumir como sociedad una actitud diferente, no quedarnos simplemente en decir que los detestamos, en decir que los odiamos, en decir que ya estamos hartos de ellos, sino que tenemos que asumir todos la responsabilidad de cambiar lo que pasa en la política y lo que pasa con los políticos. Decía por ahí un clásico, la política es tan importante, afecta tanto a nuestras vidas que no podemos simple y sencillamente dejarla en manos de los políticos. Por eso los ciudadanos tenemos que pasar de esta actitud que yo le decía al inicio, me preocupa porque veo a mucha gente y cada vez más gente diciendo, ya estoy harto de los políticos, detesto a los políticos, odio a los políticos, sin embargo, esa no es la solución, aunque suena bien en las reuniones, aunque suena políticamente correcto, paradójicamente, pero no es la mejor solución que tenemos para resolver nuestros problemas. Detestar a los políticos, odiar a los políticos, ofender a los políticos no mejora la realidad. Lo único que va a mejorar es que tengamos mejor política, mejores partidos y mejores políticos. Entonces, en este asunto, nuestra reflexión debe ir en un sentido nuevo, en un sentido extra a lo que hemos platicado. No debemos olvidar como ciudadanos y como sociedad que esos políticos, que esos partidos políticos surgen de nuestra misma sociedad porque no surgen en invernaderos aislados, no surgen en fábricas selladas, sino que son producto de nuestra propia sociedad y por lo tanto debemos reflexionar cómo, como colectivo, cómo, como comunidad estamos formando a nuestros políticos. Decía Carlos Castillo Peraza, un mexicano excepcional, un mexicano muy brillante de la segunda mitad del siglo XX, que siendo los ciudadanos un reflejo de la sociedad, es entendible que tengamos en una sociedad que no se caracteriza por ser honesta, que tengamos políticos que no se caracterizan por ser honestos. Que tengamos una sociedad que no se caracteriza por ser una sociedad muy preparada, muy informada, pues obviamente los políticos son un reflejo de ella y por lo tanto no podemos tampoco esperar tener políticos formados, preparados y capacitados precisamente para hacer esto. Por eso entendemos que el tema de resolver la política es un tema más de la ciudadanía que de los propios políticos y por eso debemos entender nuestra necesidad de involucrarnos más, de no dejar nuestro papel en la simple queja, en la simple protesta, en el simple coraje, en el simple tuiteo, en el simple postear en Facebook que odiamos a los políticos, sino necesitamos ir más allá y hacernos cargo los ciudadanos de la política y de los políticos. Voy a hacer un segundo corte, enseguida vamos a platicar ya un poco más a detalle qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar la política y para tener mejores políticos. Les recuerdo nuestro teléfono, el 3030-5307, se lo repito, 3030-5307 y mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, no le cambie, ahora regresamos para hablar de cómo mejorar la política entre todos. Desde el infierno Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos haciendo este esfuerzo juntos de reflexión sobre la política y los políticos. Pues qué hacer sobre todo, hemos estado platicando que la política nos afecta en la vida diaria, en la vida cotidiana, aunque a veces no lo queremos ver o no lo queremos creer, no lo queremos entender o a veces por el atraso decimos yo no quiero saber nada de la política. Tenemos los ciudadanos que estar más metidos en la política porque eso tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestras calles, con nuestras escuelas, con todo lo que al final de cuentas tiene que ver con nuestra vida diaria, con los asuntos comunes, con el tema de si tenemos o no tenemos agua, qué tipo de calles tenemos, todo tiene que ver con la política, por eso no podemos dejarla únicamente en manos de los políticos y tenemos que agarrarla nosotros también por nuestra cuenta y obviamente bajo nuestra responsabilidad. Les recuerdo que hoy tengo tres libros, muy buenos los tres, para que usted también se involucre más en estos temas de la democracia, de la participación ciudadana. Uno de ellos es este clásico mexicano, el libro que escribió don Francisco I. Madero, la sucesión presidencial en el... perdón, ya me estoy yendo muy acá, la sucesión presidencial en 1910, este libro que movió las conciencias de México en aquella época del porfiriato y que fue un texto fundamental para el estallamiento de la revolución mexicana. También tenemos sobre la democracia, este también muy buen libro de Carlos Pereira y la jornada de un escrituador de Ítalo Calvino, se lo llevará un libro cada uno, al final diremos quién, si quiere participar, le recuerdo el teléfono 3030-5307 o también le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, para si quiere participar. Ya tenemos gente que quiere estar interesada en los libros, Lorena González, muchas gracias por llamar, participa por supuesto. Jorge Requena también participa en los libros y dice que le está agradando el tema, muchas gracias. Rosa Hernández dice la política debería ser una vocación de servir y ayudar a los demás, su sueldo que no sea extraordinario, que ganaran el 70% de lo que ganan hoy, así no habría tanta demanda para ser político. Ahorita platicamos de esto, Rosa, muchas gracias. Arturo Sordo González dice que el programa está muy bueno y también participa en los libros. Rafael Eduardo Cueva, felicita, me manda, me felicita a mí, perdón, dice que cada semana nos ve, muchas gracias, dice que se inscribe para el libro y dice que le gusta mucho los conocimientos de un servidor, muchas gracias, dice que la programación es muy buena en C7 y que ha mejorado, muchas gracias Rafael. Agustín Díaz dice, felicita el programa, que es lo que va a pasar con todas las propiedades del Parque Morelos, ya ven que tenemos mucho que ver los ciudadanos con la política, es parte de esto. Los personajes políticos como Peter se encargan hacia el licenciado Jesús Cuevas, Emilio González y la esposa de César Col, viven en la burguesía, dice que le está gustando el programa, muchas gracias Agustín. José Rodríguez Franco dice, muy interesante la forma de abordar las temáticas semana a semana, gracias. Ojalá pudiera hacer un foro con el auditorio para compartir opiniones e ideas de las políticas públicas, me gusta mucho la idea, José Rodríguez y también participa en los libros. Elizabeth Raygoza, un saludo, muchas gracias, participa también en los libros, dice que está muy interesante el tema de hoy y también teníamos por acá, perdón, vía internet, Claudia Fabiola Díaz dice, a través de Facebook, dice que la verdad debíamos mandarlos mucho, ya se imaginan ustedes para dónde, dice que por cierto hay un rancho allá cerca de San Juan de los Lagos que lleva ese nombre y también César Rubalcaba García dice, que qué hacemos con la política, aguantarla y padecerla con estos políticos, además de mantenerlos. Bueno, pues es parte de lo que tenemos que discutir los ciudadanos, de lo que tenemos que debatir y bueno, yo le decía hace rato que los políticos, la política van a seguir existiendo, los partidos, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros, los ciudadanos, hemos contribuido también a que los partidos políticos y los políticos se vayan despersonalizando, yo le decía hay que reconocer que votamos por los sentimientos, a veces con el hígado, a veces con el estómago, a veces con el corazón, pero pocas veces votamos con el cerebro, pocas veces nos ponemos realmente a investigar el pasado, los antecedentes, las capacidades de los políticos y simplemente a veces votamos por pegarle a alguien, por correr a alguien del gobierno o a veces simplemente porque alguien nos cayó bien, porque es carismático independientemente de sus capacidades. Hay otra cosa que se ha perdido en la política y los partidos son responsables de esto, el tomar posiciones respecto de las cosas, prácticamente las ideologías no existen en los partidos políticos, todavía seguimos hablando de derechas y de izquierdas y creo que hablamos inútilmente de derechas o de izquierdas porque prácticamente todos los partidos políticos, si les conviene, toman posiciones de izquierdas, si les conviene, toman posiciones de derechas, dependiendo de para dónde va el aire, dependiendo de para dónde va el viento y entonces muy acomodaticios se ajustan a lo que la opinión pública demanda en ese momento. Hemos tenido partidos políticos que en algún momento han estado en contra de la apertura energética y en otro momento han estado a favor, partidos políticos que en un momento dado están a favor de la pena de muerte y cuando ya no les conviene están en contra. Ahora, así se han estado transformando los partidos políticos para mal, creo que lo deseable en cualquier lugar del mundo, en cualquier democracia, es que los ciudadanos tengamos clara certeza de qué representa cada partido político, que tengamos claro si un partido político es liberal, si un partido político es conservador, si un partido político está a favor o en contra de algo porque entonces los ciudadanos tenemos o sabemos a qué atendernos cuando vamos a votar por ellos. El problema es que enarbolan la bandera durante la campaña que les conviene y a la hora que el viento cambia para otro lado se acomodan cínica y sencillamente a dónde va el viento. Pero también hay que reconocer que los ciudadanos hemos permitido estos vaivenes porque igual seguimos teniendo, a veces hay una gran cantidad de gente que le tienen la lealtad a los partidos políticos, por supuesto al de su preferencia, independientemente de lo que pase o no pase en el propio partido político o con el propio partido político. Los partidos políticos también han incurrido, todos, no hay ninguno que se salve, yo en esto soy muy contundente, todos los partidos políticos tienen buenos políticos y malos políticos, todos los partidos políticos sin excepción están marcados por las manchas de la corrupción, pero también todos han incurrido en el grave error de solapar a sus malos políticos, de mantenerlos en sus filas, pero también de promoverlos y de seguirlos promoviendo para cargos de elección o para cargos de designación. Prácticamente usted no va a encontrar en México un partido político que tenga un sistema claro de seguimiento de sus militantes y por supuesto de aquellos que llegan al poder, no hay un partido político que tenga una clara definición de cómo limpiar sus filas de la política basura y si por ahí de vez en cuando un partido político expulsa a alguien de sus miembros, lo hace ya sea porque no se plegó a las decisiones de quienes mandan, porque se sublevó a las decisiones de los dirigentes o porque fue tan grande el escándalo en la opinión pública que no les queda de otra más que echar a un funcionario, no por corrupto, sino porque se le exhibió y eso los partidos políticos han provocado, con eso han provocado que los ciudadanos los veamos a todos precisamente como iguales, que pensemos que ningún partido político se salva y que todos son iguales y que todos padecen o cojean de la misma pata. Esta es la condición que los partidos políticos deben reflexionar hacia adentro, pero también, insisto, no esperemos que los políticos, no esperemos que los partidos políticos quieran cambiar la política porque esta situación como está les conviene, porque esta situación permite un fenómeno fundamental que es el de la corrupción. Otro tema que tenemos como ciudadanos, que empujar para erradicar en la política en México porque esta corrupción tiene mucho que ver también con la mala o buena calidad de vida que tengamos. Muchas obras se hacen mal por la corrupción, mucho maltrato que tenemos como ciudadanos tiene que ver con la corrupción, muchas de las deficiencias de nuestras calles, de nuestros sistemas de recolección de basura, de nuestra inseguridad tiene que ver con la corrupción y por eso es un tema en el que tenemos que meternos todos los ciudadanos a combatir. La corrupción existe porque existe la impunidad, existe porque ningún político, o son escasísimos los políticos que son castigados por haber cometido actos de corrupción. Entonces, el tema de la corrupción debe ser un tema fundamental, pero ojo con esto y ahí también debemos reconocer que incurrimos en graves errores como ciudadanos. Dígame usted si no, cuando un político de un partido político que no goza de nuestra simpatía o un político que no goza de nuestra simpatía, se le detecta un acto de corrupción, nos ensañamos, nos alegramos y pedimos castigo ejemplar contra ese político. Pero muchas veces, cuando el político o el partido político al que pertenece este es de nuestras simpatías, acabamos atenuando nuestra reacción o acabamos incluso tolerando o justificando esa acción. Y de pronto decimos, espérame, espérame, sí, pero acuérdense que también el del partido fulano tal hizo esto, sí, pero acuérdense que también en aquel tiempo hacían esto, acuérdense que en el pasado hacían esto y con esta actitud reconozcamos que seguimos manteniendo el fenómeno de la corrupción vivo porque siempre acaba una parte de la sociedad justificando a un político o un partido corrupto. La mejor manera de combatir la corrupción y lo que queda en nuestras manos como ciudadanos es combatir la corrupción venga de donde venga. Así sea el gobernante del partido por el que votamos, así sea del partido en el que militamos o con el que simpatizamos, la corrupción a nadie beneficia, ni siquiera a quien la comete. Pero además, reconociendo un factor también fundamental, la corrupción tiene dos partes, la corrupción tiene el político, el gobernante que se deja corromper o que exige corromperse, pero también del otro lado hay un particular, hay un ciudadano que es la otra parte de la corrupción. Y creo que también llegó el momento que así como exigimos que a los funcionarios públicos, a los gobernantes corruptos se les meta la cárcel, también debemos exigir que al ciudadano que puso el dinero para obtener un favor, para obtener un beneficio o para brincar un obstáculo, también se le castigue, porque la corrupción tiene dos partes y no nomás una. Y querer combatirla con una sola de las partes y dejar la otra libre, dejar la otra viva, es seguir fomentando que siga existiendo este fenómeno, que insisto, nos afecta a todos, pero que además ningún partido político, óigalo bien, así tenga usted el preferido o aquel en el que crea, ningún partido político se salva de eso. Y no se vale que digamos, ah, es que mi partido en el que yo creo, en el que milito o con el que simpatizo, es menos corrupto que los otros. Al final de cuentas, poca o mucha corrupción nos acaba afectando a todos, incluyendo a quienes militan y a quienes simpatizan con los partidos políticos. Voy a hacer un último corte, le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307, le recuerdo que tenemos tres libros para regalar hoy, y le recuerdo también mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, para que se comunique conmigo.